ya también aquí los días que hemos estado García Páez está perdón Cristian García Páez lo has visto ahí gerente de selecciones como como el gerente García Páez Antonio García Páez gerente de selecciones, se está acompañando a la federación has visto Juan Carlos no lo he viajado la verdad no me he percatado Ustilo Zano también habrá viajado no habrá viajado No lo hemos visto, no lo hemos visto. Ahí vemos a Alex Valera, ya caminando al bus. El delantero de Universitario de Deportes, por ahí viene Carvalho también. Carvalho ya está bien. Yo creo que si te puedes acercar al bus, o te dicen algo. A ver, ahí lo tenemos a ver. Ahí justamente comentaba Cristian el detalle de Olivares, que probablemente junto con Fernando Pacheco sean los dos nuevos jugadores de... Ahora sí. Sí, a ver si te puedes acercar un poco al bus para ver... Sí, sí, sí. Si te dicen algo, ahí con cuidado. Ahí está un colega, Steven. Ahí está Chavito. Ahí vamos a... Ahí está Pablo Guerrero. Saludos, saludos. No, sí, se ha portado muy bien con nosotros, amablemente. No, Pablo Guerrero es un líder dentro de la cancha y por ahí en las canchas también. Ahí dice el gladiador Cholo que le digas el de seguridad que es su causa para que te deje pasar. Sí, sí, el Chavo también se ha vuelto mi cabaza, pero hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. Claro, todo con permiso, todo con respeto. Todo con permiso, claro. Sí, acá me... Yo ya justamente estuve sentado aquí, ¿no? Esperándolos para conectarnos, enlazarnos. Y se siente bien, acá los chicos ya te reconozcan, ¿no? Que te pasen la voz. Por ahí también Perleche me dijo, oye, te he visto. Algo que suma, que motiva también. Ahora, va a haber cobertura especial, me imagino, desde la madrugada, subiendo los contenidos de lo que pase en el transcurso del día de hoy, en jueves, allá, mientras que en Lima vamos a estar subiendo notas de las 4 de la mañana, Julio. Vamos a estar ahí junto con Eric, vamos a estar ahí subiendo las notas, los videos, los entrenamientos. ¿La conferencia a qué hora es, Eric? ¿A qué hora de Perú es? Mire, a ver, va a ser a 7 y media de la noche aquí, si no me equivoco, en Perú, serán casi las 6. 6 de la mañana. 6 de la mañana, casi 6 de la mañana, 5 y media. 5 y media de la mañana, porque si es a las 8, 5 y media, se acaso a las 6. Claro. Entonces ahí está... Exacto, claro, 8, claro, sí. 8 de la noche, sí. Por aquí también creo que la selección está andando con una traductora, que hemos visto, que habla también español, que es coreana. Eso también te iba a preguntar, ¿están con una traductora ahí, con la selección, que los ha estado acompañando en estos días? Sí, justamente ayer también vi bajar a la chica, hoy también la estoy viendo, se saluda con los futbolistas, les está apoyando, al parecer. Eric, ¿y qué noticias de la Padula? ¿Qué se dice de su llegada? ¿Va a ser el día sábado? ¿Va a viajar directo a Japón? Sí, la Padula, la información que hemos manejado, el día sábado ya estaría concentrando con la selección, porque la selección también el mismo día, el día sábado por la mañana estaría enrumbando a Osaka, Japón, ¿no? La Padula al parecer ya le va a estar esperando en el hotel a los seleccionados, después del encuentro del día viernes. Y Eric también va a estar en Japón, por si acaso, no solamente va a estar en Corea, también va a estar en Japón. También nos vamos a Japón. Vamos a cubrir la llegada de la Padula ahí en Japón. Imágenes exclusivas que solamente lo va a ver ahí. Eric, ¿cuál es tu coordenada? ¿Seúl-Osaka o Seúl-Tokio? ¿Se tiene que ser parado oficial en Tokio o de frente? Es directo a Busan, Busan-Osaka. Vamos a Perleche, Busan-Osaka, sí. Gustavo-Osaka, por ahí vemos a Miguelito Trauco, ya están rumbando, ¿no? Los jugadores seleccionados, parte de él. Lo que pasa es en vivo, desde el hotel de la selección peruana. Hasta Tiago Núñez, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace Tiago Núñez ahí? Bueno, si funciona igual que Tiago, vais bien. Vamos a Pedrito Aquino. Pedrito Aquino, también. A Rubén. La selección rumbo a Busan, con Eric Cortés en vivo, desde el hotel de concentración. Desde el monstruo, la traductora que está apoyando a la selección. Un saludo, pues, por lo menos, ahí, Eric, que nos manden. Vamos a ver, Rubén. Vamos a ver si a alguien le pasó la voz, levanta la marita. Por último, que el traductor nos salude, pues, la traductora. Arriba Perú, el coreano. Por ahora, buen clima, buena onda, me parece que también hay un poquito extraerse de todo. Sí, está tranquilo. Yo creo que la mayor afluencia de personas se va a sentir en Tokio. Creo que allá es donde hay una bastante comunidad peruana importante. Ahí sí se va a sentir también la peor de la selección. Hay bastante gente de Tokio, ¿no? Me parece que Osaka, que está ahí nomás, está cerquita del avión. En Japón sí hay peruanos, sí. En Japón hay peruanos. Sí, bastante gente. Sí, justamente por ahí... Hemos parecido con los dominicales, ¿no? Que se iban a Japón, los festivales, etc. Y hasta... Y recordando un poco... Recordando un poco el amistoso que tuvo... Bueno, la primera y única vez que se enfrentó el seleccionado peruano a Corea del Sur, ¿no? En el 2013, en la era Marcarián. Los que han quedado hasta el día de hoy, solo es Edinson Flores, Paolo Guerrero. Que, claro, Edinson Flores debutó ese año con la selección. Tú también tenés amistoso. Paolo Guerrero, que también está... Luis Alvíncula fue convocado, bueno, pero lamentable por su lesión. También era uno de los que aún siguen presentes, ¿no? En la actualidad. Y... Falta... ¿También la cantidad de jugadores heridos o cómo vamos? Todavía, todavía. Algunos están desayunando por ahí. Algunos se han levantado, están con sueño. Yo creo que el horario también, ¿no? El horario. Porque ya los principales jugadores, como Paolo, ellos, que estén esperando en el bus... Pero todavía falta, ¿eh? Falta Galese, falta... Falta... Al profe. Perdón, Cristian, por ahí de bus, el profesor Juan Reynoso. Él tiene que sacarle un saludo, pues. Un saludo, por lo menos. Saludo para Perú, dile. Claro. Confiamos en él, confiamos en él. Sí, hoy vi que llegaba de correr, el profesor gracias a su deporte. Vamos a estar en la actividad. Sí, sí, sí. Llegaba ahí... Bueno, ahí íbamos a hacer el chupín. ¿Lo estuviste correteando, o no? Sí. Bellita. Bellita. Profe. Profe. Juan Reynoso. Ahí ya viene Miguel Araujo, viene Canchita, viene Santa María, de Asimayo. ¿Canchita se acordará que casi te subes al Tachi con él, o no? En Madrid. ¿Cómo, cómo? Acá te lo cuento, acá te lo cuento. Miguelito. Miguelito ahí, nos pasó... Te decía, Eric, si Canchita te acordarás que casi te subes con él y con Percy Lisa en el Tachi en Madrid. Ah, claro, mucha, ya, sí, sí, no creo, no creo. Bueno, ahí vamos a ir con Flores. Ahí está. Jesús Castillo. Ahí está. Malora. Posiblemente, me gustaría verlo a Lora, me gustaría verlo por esa banda derecha. Porque es el lateral natural, ¿no? Sí, claro. La lateral natural se tiene la selección peruana ahorita. Y además que ha tenido bastante rodaje y le ha ido muy bien en la Copa Libertadores. Libertadores le ha ido muy bien a Lora. Y creo que va a ser visto, por lo menos, va a ser visto en el partido, me parece. Ahí, vamos a saludarlo. ¿Pasá Wilder o Edi Cortés? Igualitos, mis calos. Vamos a Cáceres, a Cáceres, a Cáceres, a Cáceres, a Cáceres, a Cristian Cuiva. Sí, Cáceres. Saluda. No, está, está, está concentrado. Está levantado, creo, la ha levantado. A Carlitos Zambrano. Mirad, ¿qué te pega? Que no va a estar en esta fecha, ¿no? Vamos a ver. Que no va a estar presente. Está Galese. Galese. Federico. Messi te espera. Lo dijo. Con la conferencia de prensa, ¿no? Que para él y para la Lidia es importante tener al mejor jugador del mundo, ¿no? Es algo que resultó en la conferencia de prensa Pedro Valencia. Uy, no sabes. Messi acá, en Estados Unidos, lo que es Florida, Miami. Cuando el señor Loero esté a 10 centímetros de Messi, ahí lo que yo era el señor Cortés diciendo, le sacan de un saludo. Oye, el Inca está sin su traje. El Inca está sin su traje. No, pues. El Inca está sin su traje. Sacales. La elegancia con los lentecitos, sacales. Bueno. Señor, le voy a mandar su saludo de México dedicatoria. Vas a ver. Creo, creo. Ya no quedaría más. No sé qué más falta. No me he percatado totalmente. Pero ya están casi completos para rumbar al aeropuerto Jimpo, en Seúl. Se programaba su salida. Una Inca, ¿no? No, no hemos visto Inca. Al parecer, por aquí, creo que este, bueno, Marcos López, no sabemos a Marquitos, Christopher Olivares, aquí también. No, jugador de Cusco Fútbol Club. Cristóbal. Con Pacheco, ¿no? Sí. Sí, 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 confirmado. Buen equipo el de Cusco, ¿eh? Sí, en la tarde Cristóbal. Ya fueron los documentos de Pacheco para... Ahí alguien dice, ya le chorearon el traje al Inca, ya. Inca, el gladiador, ya le chorearon tu traje, dice el gladiador. Saluda, saluda, el gladiador. Y está en el amanece. Ah, ya, ya está. Sí, acá el... Parece un etnocacerista ahí, ¿eh? Este traje está... Me da miedo, ya. Bien protegido. Está un etnocacerista ahí, ¿eh? ¿No? ¿You good together? No, no. ¿Y yo? No, 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 no va en la salida. No, no, no viaja, no viajes. No, no, ya le quisiera, ya que quieras. Eric, te ibas a subir a Lugia, ya ibas a subir, ya. Ya. Te ibas a Chedico, te ibas a seguridad. ¿Por qué? Ese es el... Lo que tú decías, nos fuimos, nos fuimos. Con el pasaporte nomás. De ahí mandas tus cosas por la aerolínea. No, sí, aquí mismo ya tenemos que salir, porque son once. Me quedan, bueno, tres horitas. Hay tiempo, pero recordemos que Migraciones podría ser el... Es que nos puede atascar. Sí, sí, la elegancia del Inca, miren la elegancia del Inca. Del traje del Inca a Versace, qué buena. Sí, 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 sí. Ahí está, veamos al Inca. El único hincha. Selección rumbo ya al aeropuerto para embarcar a Bustam. Estamos viendo. Dale, Erick.